El despegue económico peruano. A principios de milenio, el Perú se encontraba saliendo de una profunda crisis política, convirtiéndose así en un gran auge económico, lo que a su vez llevó a que la mayoría de empresas peruanas, comenzaban a crecer de manera rápida, esto gracias a las nuevas políticas fiscales y comerciales implantadas en la década de los 90. Esto llevó a que muchas firmas nacionales puedan expandirse al resto de países, de entre ellos el país altiplánico. Los enlaces comerciales entre Perú y Bolivia en los últimos 20 años fue creciendo simultáneamente, lo que se convirtió en un polo de desarrollo para ambas naciones. Sin embargo, hay uno que ha ido más allá al grado de colonizar el mercado del otro en todos los sentidos. Yo creo señores que la calidad no tiene fronteras. Yo, mi humilde opinión, fuera bueno que se integre como un departamento de Perú, señores. No sé qué ustedes opinan sobre eso, pero como les digo señores, la calidad no tiene frontera y Perú ahora mismo está rompiéndola señores. Así que ya tu chave. Y es que estamos hablando de Perú, una nación que si bien está envuelta en innumerables problemas políticos y sociales, no le ha impedido crecer económica y comercialmente, más al contrario goza de una creciente expansión por el globo. Solo un ejemplo, en el año 2009, las inversiones peruanas en Bolivia sumaban los 500 millones de dólares para en la actualidad sumar los más de 4 mil millones de dólares que el sector empresarial peruano invierte en el país altiplánico. Actualmente, el Perú es el segundo mayor inversor de la región en Bolivia, solo después de Brasil, pues para la nación incaica dicho país es un buen sector para invertir debido a su constante desarrollo. Durante el 2018 se hizo de conocimiento público que más de 500 empresas peruanas arribaban a Bolivia, este hecho generó una serie de expectativas. Ya que en la actualidad gran parte de la industria alimentaria boliviana está en manos de inversores peruanos, un ejemplo de ello es Grupo Gloria, quien es dueña total de la industria láctea en el país, adquiriendo en su totalidad la firma Pilandino Alicorp, otro gigante peruano quien es líder en productos de consumo masivo en dicho país, quienes a su vez absorbieron varias empresas bolivianas. Bárbaro señores, son muchas empresas peruanas que están metidas ahí. Yo lo que sí le aconsejo a los bolivianos es que no se sientan ofendidos por estos videos, porque hay muchos que me han escrito y dicen que yo subo videos ofendiéndolos, pero en realidad estos videos no son míos señores. Yo lo que hago es reaccionar y dar una opinión a los bolivianos que no se ofendan y que sientan el apoyo de Perú y lo tomen de una buena manera, porque para mí los bolivianos y los peruanos son hermanos señores, así que no se molesten por favor. La firma BCP, que ya representa una de las mayores entidades financieras en el país, la gigante de cosméticos Belcorp que incluso posee plantas industriales en Santa Cruz o incluso Acero Zarequipa, una empresa de talla mundial quienes son responsables de los mayores proyectos urbanísticos que acontecen en Bolivia, entre otras como AG Group responsable del sector de los mayores bebidas en toda la nación, así como Jambal, solo por nombrar algunos. Bárbaro. Esto sin duda alguna genera cientos de miles de puestos laborales en Bolivia, así como un mayor crecimiento económico y desarrollo constante al país.